Música Desde el congreso vamos a apoyarlo para que haya más recursos, para que, para becas, para que no se las quiten, este amigo se las quitaron, nosotros aquí cuando estábamos con el Andy venimos y pagamos becas y ahorita ya no hay, por eso que les digo, no se trata de venir y hablar muy bonito aquí, se trata de hacer las cosas como Dios manda. Y estar en contacto con ustedes y ir de la mano, ir de la mano, por eso les digo, cuando ustedes se enferman, ¿a dónde van? Al doctor. Pues van a ir con el doctor cuando esté en la presidencia municipal y los va a atender como ustedes se lo merecen, por eso les decimos, nosotros no venimos a comprometernos con más de lo que no podemos. Y no se tienen que esconder. ¿Cuándo tienen ahorita para la licitación local? Y si saben bien que ahorita ya necesitaron el subsidio hace dos meses de lo que es el seguro, que eso es del que les toca a un legislador defender ese tipo de apoyos, porque no nada más perjudica aquí al Colorado, perjudica a miles de productores de toda la república y sin embargo vienen, a pedir otra oportunidad y gente que ni siquiera, la verdad, es de aquí del distrito, ni siquiera pertenece a Bénjamo, pertenece a Masolo, está bien, es mexicana y no me gusta, pero la verdad yo sí les quiero comentar eso. Gracias por ver el video.